Los proyectos se ejecutan hoy en la empresa de estructuras metálicas comandante Paco Cabrera de la provincia de las Tunas. Técnicos e ingenieros de esta industria realizan el montaje de una nave para la reparación de contenedores en el puerto del Mariel. Asimismo se fabrican aditamentos para contribuir a la rehabilitación de las fábricas de piensos ubicadas en las provincias de Gran Mayorguín. Pero hoy la entidad, conocida comercialmente como Metunas, muestra atrasos considerables en su plan de producción de estructuras metálicas correspondiente al 2014. Hemos tenido algunas afectaciones, fundamentalmente producto a contratos que hemos tenido indefiniciones con el proyecto. Este es fundamentalmente con dos clientes, el cliente Emincar que es una empresa mixta que se está haciendo en Pinar del Río. El otro contrato importante que nos ha impedido cumplir el plan de estructuras metálicas hasta estos momentos es el contrato con Almes, que es una producción que se está haciendo para el turismo, fundamentalmente en Cayo Coco, que la afectación aquí ha sido fundamentalmente con la transportación del metal. Por otra parte, en el taller de transformado de Metunas se contribuye al Programa Nacional de la Vivienda. Hasta el cierre de agosto, aquí se fabricaron más de 10.900 módulos de tejas de acero galvanizado. En el caso de la producción de pooling, ya para desde el presente mes debemos cumplir el plan del año. Asimismo ya lo tenemos cumplido en el caso de la producción de caballetes y el plan de tejas se comporta según lo planificado para este periodo. En este taller también se producen los tubos de acero negro, utilizados por ejemplo en la industria del mueble y para el ensamblaje de los ómnibus Diana. Desde las Tunas, Liane Gómez y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión.